Número 2 Y esto se llama y se titula La chica que soñé Súbele más, subele más Me imaginé mi soledad Hasta llegar a adivinar Porque no sueldo ni tu caminar Me entendé de ti Me olvidé por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé Es su realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Tú eres la chica que soñé Música 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 Era un soñador Era un soñador Esperando el amor Sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé La chica que soñé Es su realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Tú eres la chica que soñé Es su realidad 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 Ahí quedó Algo de la pierna de Tropical Parma Cómo no, ahí estuvimos Adobrecador y a continuación Hicició Lógicamente 0 0 0 0 0